¿Qué tal Nicaragua? ¿Cómo les va? Saludes cordiales, espero que todos estén bien. Saludes cordiales, quiero saludarles en este día, abrazarlos y felicitarlos porque son de esos miles de nicaragüenses que están aguantando, que están trabajando, que están desde las trincheras, desde sus hogares, desde cualquier municipio de Nicaragua resistiendo a la maldita dictadura, a la criminal dictadura, a los delincuentes, a los asesinos, a los mataniños, a los que censuran, a los que persiguen a los desposeídos y queremos felicitar a todo el pueblo de Nicaragua y queremos decirle que las felicitaciones no van para Arturo Macfield, las felicitaciones no van para el ex embajador de Nicaragua y de la dictadura en la OEA. Se está estratégicamente una denuncia de la dictadura, lo que está haciendo la dictadura. Las felicitaciones van para ustedes, el pueblo de Nicaragua. Las felicitaciones y el aplauso y el abrazo van para ustedes, los nicaragüenses que están todavía en Nicaragua resistiendo y están aguantando los peligros y el atropellamiento de sus derechos humanos. Queremos felicitar, queremos felicitar al pueblo de Nicaragua y decirle el colega periodista Arturo Macfield y que era embajador de Nicaragua de la dictadura hasta el día de hoy, porque el día de hoy me imagino que la dictadura va a tomar represalias, pues esos aplausos van para ustedes. Eso se le dedica a cada víctima de Nicaragua, a cada madre que perdió a su hijo, a cada hermano que perdió a su hermano, a cada familiar que perdió a su familiar que fue asesinado por la policía cobarde. Y van también para las grandes familias que están sufriendo el asedio, a los presos políticos que están resistiendo, a todos los presos políticos, sobre todo a los jóvenes que entregaron su libertad a cambio de denunciar. Y queremos felicitarlos a todos ustedes, a la diáspora, a los abogados de presos políticos, no a los que hacen negocio. Estamos hablando de los verdaderos abogados de presos políticos. Estamos felicitando también a cada uno de esos periodistas independientes, valerosos, que prefirieron perderlo todo a abrazar la corrupción como lo hacen todos los que están trabajando con la dictadura. Todos esos sinvergüenzas, delincuentes, periodistas que se dicen periodistas, pero los más que prácticamente son relacionistas públicos de la parafarnalia criminal y mentirosa como lo es Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo. Quiero, muchachos, abrazarlos a todos y decirles que esto que sucedió el día de hoy con Arturo Macfil en la OEA es una victoria de ustedes los que están resistiendo. Ustedes que no asistieron a las elecciones que acaban de pasar, de las elecciones de la mentira que hizo Daniel Ortega y este es un sabor que les dejamos a ustedes. No crean que solamente es el mensaje de Arturo Macfil. Ayer nosotros publicamos en el Boletín Ecológico la gente de Niluá que está denunciando la falta de agua. Eran orteguistas, andan con las camisetas de Daniel Ortega Saavedra y ellos mismos dicen que no nos atienden. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega solamente está beneficiando a unos pocos, está beneficiando a su familia, está beneficiando obviamente a los que están recibiendo miles de miles de dinero como sus periodistas, como sus sinvergüenzas delincuentes y que van a caer, van a caer y ustedes del pueblo de Nicaragua van a ser que nos van a llevar a la justicia como lo es Absalón Pastora, Pastrán, el delincuente este que se encarga de estar generando a la gloriosa prensa independiente como lo es el sinvergüenza y degenerado del director de radio, la primerísima como le dicen el tal Chele Grisby. Así que queremos saludar a todos y saludarlos a todos los que están también ahorita escribiendo a Rafra, a Omar Roa y pues a toditos a tranqueando Nicaragua y se incluían a los operadores de la dictadura como Quiñones. Exactamente, imagínense ustedes el operador Quiñones, un delincuente degenerado que ha trabajado todo el tiempo chupando como dicen vulgarmente, como dicen vulgarmente chupando la teta del Estado. Qué moral tiene esa gente de estar jugando a la gente honesta. Así que muchachos a toditos ustedes. Se me había salido el micrófono y saludarles a ustedes. Este es un triunfo de los que están resistiendo a Nicaragua. Este es un triunfo de la diáspora. Este es un triunfo de las madres que han perdido a sus hijos. Y queremos decirles que la prensa independiente, bravo a este colega periodista que fue elegido en la OEA como como canciller o como el embajador. Este muchacho está en riesgo ahorita, pero esperen reacciones de mucha gente que está dentro del ejército de la policía. Pronto, pronto esta gente que está ahí sometida o que está callada va a explotar. Nosotros se lo dijimos Ortega, Daniel Ortega, sos un dictador, vas a caer. Toda dictadura cae por el nombre de Dios. Toda dictadura cae porque cuando vos venís y le apretás y le deseas a alguien que no se exprese, es como esa esposa que está sometida en un hogar y le está golpeando y le estás dando dinero, pero ella no está inconforme, tiene confites en el infierno. Igualito, así sucede. Es como cuando vos tenés a la fuerza a alguien, no podés tener a la fuerza a nadie, que te quiera a la fuerza a nadie. Entonces, gente, este es un triunfo de que la prensa independiente, sus periodistas están con ustedes. La iglesia católica están con ustedes. Ibaña Tarajil, gracias. La iglesia católica está con ustedes. A pesar de todos los riesgos, a pesar de todo lo que nos ha sucedido, los que nos han perseguido, los que nos han quitado, que nos han demandado, que estamos acusados, que nos persiguen. Ayudí Gómez, gracias. Es decir, toditos, este es un triunfo de ustedes, muchachos. Esto es para ustedes. La policía y dentro del ejército están enojados por lo que le sucedió al general. No me vengan ahorita a la ultraderecha o los que siempre critican y critican y critican todos que no es un aliado. Muchachos, en estos momentos, óigase bien, muchachos. Guardián Luisa, gracias. En este momento, Margaret, gracias. Lo importante es que todo mundo que esté a favor del pueblo y que se le voltee a Daniel esté con nosotros. Todo el que se voltee y que quiera apoyar la causa y esté en contra de la dictadura es nuestro aliado. Nuestro objetivo ahorita es sacar al dictador criminal asesino y después con una fiscalía nueva, con unos jueces nuevos que estén al servicio del pueblo, con instituciones fortalecidas. Todas estas instituciones fortalecidas van a llevar a la justicia a todos los culpables. Por el momento no se acusen. Por el momento no digan este es mayor, este quiere política, este está haciendo esto, este está robando esto. No. Muchachos. Lo que hagamos, quienes se volteen, es necesario para que se vaya la dictadura. Se va a ir porque van a caer en el nombre de Dios. Ningún mal, ningún mal va a prevalecer. Cosa más. Daniel Ortega sabe muy bien que Putin no tiene regreso. Putin está terminado, está exterminado. Los crímenes que ha cometido en Ucrania lo van a llevar a que lo mate la mafia rusa, a que lo maten sus propios empresarios o lo que lo maten ellos, sus propios amigos. ¿Saben por qué? Porque han perdido dinero. Con el dinero no se juega. Con el dinero nadie juega. Ellos han perdido. Han perdido y todo. Así que muchachos, trabajemos por esto. Felicitémonos por esto. Abracémonos por esto. Démonos un chance de descansar nuestra mente cansada y valga el pleonasmo. Démonos un momento, démonos un chance para agradecer a Dios que las cosas están trabajándose en el momento, en el momento adecado. Todo tiene un, todo está escrito. Todo tiene su hora y su momento. La dictadura va a caer, va a caer Putin. Igual como en la Guerra Fría en los ochenta, en el noventa, que tuvo que caer, que cayó el bloque soviético, va a caer Daniel. Imagínense ustedes cuándo iba a caer Daniel y cuándo iba a caer Maduro si ellos son protegidos por Putin. Si los empresarios mismos, sinvergüenza, degenerados, mercantes, mercantes de los pueblos, ya, estaban protegiendo estos imperios. Estaban protegiendo a estos. Así que Estados Unidos los sancionó y están listos. Están listos. No me vengan que los sandinistas, estos sapos pocos que quedan ahí diciendo de que no van a caer, van a caer. Y Arturo Macfi, el día de hoy, va a tener que cuidarse, va a tener que respaldarse. Obviamente, cualquier país del mundo le va a dar protección, ¿verdad? Pero esto es contundente. Es un jaque, no es mate, es un jaque. Pero pronto viene el jaque mate. Pronto. Porque el pueblo de Nicaragua ha resistido, no con armas, muchachos. No ha resistido asesinando. No ha resistido asediando. No ha resistido de esa forma. Como lo ha hecho la dictadura. Ha resistido, ¿cómo? Con democracia. Con argumentos. Y es cierto que cansa. Vamos a gobernar como tiene que ser. Se gobernará con el pueblo de Nicaragua, con las leyes, como deben de ser. Saludes cordiales. Que Dios los bendiga a todos. Bendito sea Dios por cada acción que hace en beneficio del pueblo de Nicaragua. Bendito sea Dios por tener gente como ustedes, nicaragüenses, fuertes, valientes y merecedores de cada rincón de mi patria. Gracias, Nicaragua. Se les quiere. Y sus periodistas están con ustedes. Dios los bendiga a todos. Gracias. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte.